Aquí estamos hoy, buenos días, buenos días, aquí estamos en la pesca de la rabirubia. Vamos a ver cómo nos va hoy. Ven que día tan hermoso. Tenemos a todos los pescadores. El equipo. El equipo, allá veníamos a profesional. Saluda, saluda la cámara ahí, machete. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo nos va a dar. ¿Cómo está eso? Grande o chiquito. Vamos a empezar con el chiquitico porque no... Qué día tan hermoso. Sí, dime. Este es el grabador que me va a traer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien eso, papo? Mira para esto el clásico. 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 Cuidado, mira para esto. Guau, me. Clásico cuberota. ¿Y así? ¿Me enseña la cara? Esa es la de Rubi. Al segureti. Una cubera. Tremenda cubera. Tremenda cubera. A ver. Sí, está fondo. Buena cubera. Está buena. Está buena. Otra más. Está buena. Estaca. 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 Está buena. Oh, oh, oh. Tiburón. Eso fue un tiburón que se lo metí. Olvídate. Olvídate. Eso fue un tiburón que se lo metí. Mira, bro. Es un tiburón. Es un tiburón que se lo metí. No, 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 no. Pero que grande está, bro. Oh, oh. Buenas. Oh. Oh, charito. Oh. dale 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 ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá vamos a ponerla hay cubera, blanquita clase cubera no levantate por la puta, clase cubera clase cubera, angelito ya están ahí mira, están ahí mira mira esto este es el sexto el sexto lo puso adelante está en azul y carajo esto es para la febrerubia para que me pique esta es la febrerubia esta es la febrerubia rubia, rubia, rubia pero si es rubia rubia con una que viene con la ensalada jajaja rubia es buena viene con ensaladita y todo eso esto tú lo sientes la raga tú sientes la raga el rubia más buena enseña la gama como dice uno está exquisito exquisito está eso vea muy especial el mal está especial el mal está efe este es un plato mato este es un plato como ay dios mío y 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 esto no es mucho tiempo Pony ground. no la has sentido Luis? no no se puede hacer nada no se puede hacer nada no se puede hacer nada se sentía bastante bien el sitio vamos a poner un plumito mas grande si? que tienen que poner un plumito mas grande Baja vamos a poner un plumito Waja nara parla nara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venete! ¡No lo vayas! ¡Calte! ¡Suscríbete! no se va a ver como tienen que ir no se puede estar moviendo la caja se viene ahí de si hubiera Vienen de pronto, ¿sabes? ¿Ustedes los pueden enseñar a mezclar con un cerebro? Esto no hay. ¿Pero vas a tomar agua? Tiene una enredada con la mañana. Yo termino con agua. Dice. ¿Conectado? Ustedes están aquí, ¿eh? ¿Ustedes pueden traer alguien? ¿Si? ¿Están bien los patrocinados?" ¿Ahí? Uh-huh. ¿Claro se va a quem? ¿Tend specialists? Muy bien. soy el papá de los pollitos papi yo soy el papá de los pollitos papi cuera 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 mira que clase de cuberona cuera cuera mira que clase de cuberona esto papito a fondo todo a fondo a fondo cuberona como se apetece como se lo ha pasado lo ha pasado cuero no puede ser eso con que choque yo ahí una rama me sorprende que no venía no, no ha venido así está bueno no, no hay un cacho ¿eh? ¿que cogió la sabifluya esa? esta malo esa caballera no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no yo hay un cacho ¿que fue eso? se paró ir ay, yo voy por ahí y la, y la no, no, no quiera que le iban a tirar la ruta dale, dale dale, dale dale que está bueno se más me el se va a ver yo estoy hablando de Manuel joder como si es la puerta que tenemos a la puerta y ahí se fue ay mamá esta esta buena, que es esto? tiene cara de tiburón tiburón, que clase cuera que clase cuera mira para esto entra, baja, baja esa barra mi hijo de santo que clase cuero espérate 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 ese barquito está limpio espérate mira esto es clase cuero taca taca ¿me metes los dos pescados en el frío ese? si, papi no, eso no es bueno se te echó a perder la cuera, ese no bien papi papie 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 pap troma pap welcome papo mamá mamá papo esta muy divertida no, no, f*** un f*** esta buscando donde fundearse rubia, rubia buena juguera buena juguera esta sí está buena esta sí está buena esa ni la mía no me ha faltado con carnavio en verdad si estamos faltando la valla no 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 vamos la cubeta pero esta chiquita son 12 se queda la cubeta del ala la cubeta del ala se me da la cubeta del ala la cubeta del ala se me da la cubeta del ala esta en la cubeta del ala se me da la cubeta del ala se me da la cubeta del ala ee esta en la cubeta del ala tenemos que verlo le vamos está bueno, está bueno, no se que lo pez sacamos una pieza buena sacamos una pieza buena vamos a ver el cajado la tienes ahí oh, oh, tu crees que sea tiburón, no, eso no es tiburón mira, mira que clase de cubera, dale, dale para arriba, mira que clase de cuberota eso es una cubera estaca dale que eso es una cubera estaca, dale, dale que eso es una cubera estaca dale, dale que eso es una cuberona estaca tenemos a Luis Fajao ahí, jambo, 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 ese jambo, ese está bueno ese está bueno mira para esto no, que clase de animal, perro, tremenda cherna, bro, tremenda cherna, que clase chernón, bro mira para eso, que clase, que cosa más linda, Dios mío, ay Dios, ay que tentación, Dios mío, que tentación ?? no, aquí, aquí es donde pico las tierras, bueno, que tentación, pero oh oh Esa ponla para la nevera No se le mete la mano a la galla derecha Sáqueme la que voy a la pinza Vamos a sacarle A ver, pon esta ahí No te la pongo Espera, espera Están ahí Una macarela Una macarela Esa es para comer crudo Miren esto, una macarela Qué chernita más linda Jajajajaj ¿Dónde está? Me sacó la veta Yo no voy a hacer el río Me sacó la veta Una macarela completa Esa es una limitería Veamos el fondo El fondo está bueno Veamos 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 ¿Sobacos con ese sardinón tan grande? No se, pero esta ganando. ¿Dónde estás ganando? No sé que lo venga a probar. Tengo un peso muerto. ¿Qué tal la tortuga? ¿Qué tal la tortuga? Ah, esto me suena... Chiburón. Chiburón? Con el... ¿Tiene la cara de chiburón? Tiene la cara de chiburón. Puta madre. ¿Está en medio de la maquera? No. ¿Qué será? No sé. No se le ve la cara todavía. No se le ve la cara todavía. No se le ve la cara todavía. Está apagado. ¿Qué clase de tiburón? ¿Fuera? No, tiburón, tiburón. Le va a caer igual que el alcalde. No, no, no. Un tiburón blanco. bueno aquí está, esta fue la puesta de hoy esto está todo por hoy